Pues yo antes de salir a comprar, pues ya llevo mi bolsa y para que no me anden dando mucho nylon, que ahorita ya está la que no consumamos mucho productos artificiales, mucho plástico. Entonces yo sí tengo la amabilidad de traer varias veces mi bolsa donde yo quiera que yo salga. Toda basura hay que depositarla a su lugar y dejar de usar las bolsas de plástico, simplemente las ecológicas, para hacer mejor cuidar nuestro ambiente. Los botes los puede uno ocupar para llenarlos de agua para las plantillitas, suerte que no hay mucha agua. Y los ocupa uno para todo, lo que uno puede ocupar como las bolsas se pueden lavar y volverlas a utilizar, no volverlas a tirar. Yo reciclo lo que es el nylon, los botes, los reciclo porque se van a una escuela también, me dan bolsas y los reciclo y los mando para la escuela. Una telesecundaria de Salina Cruz, allá mando todo el plástico y siempre que barro mi casa voy separando el plástico para no contaminar. Yo siempre llevo mi bolsa, yo ya no pido bolsa porque siempre los que venden pues luego te dan tu bolsa, yo ya llevo mi bolsa para que ya no me den plástico. La basura de la casa de ustedes la separo, lo que es orgánico, inorgánico, para que se facilite más la higiene. Respecto a las bolsas, últimamente ya no estoy utilizando las de plástico, porque sí, la verdad, ese material dura muchísimos años para que tenga su fin. Pues tratamos de, por ejemplo, los desechos de la comida orgánica, como tenemos patio, entonces irla haciendo como abono o composta para los árboles, cuidar el agua, lo que se lava, lo que lavamos, entonces ya con eso vamos regando lo que es el patio o las plantas.